Este es el panorama en varias localidades del centro de México tras las intensas lluvias que han castigado la zona en la última semana. El Distrito Federal y los estados de México y Michoacán han sido los más afectados. Al menos 28 muertos y decenas de miles de damnificados es hasta ahora el balance de los daños humanos. El gobierno del país ha declarado en emergencia los municipios de Angangueo, Tuxpan, Tuzantla o Campo y Tiquicheo de Nicolás Romero en Michoacán y los de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Valle del Chalco en el Estado de México. El Ejército se afana por recuperar la normalidad en estas zonas y los organismos oficiales trabajan para atender las necesidades alimenticias de abrigo y de salud de la población afectada.